Salva tu alma, tú estás oyendo que sólo Cristo salva, tú estás escuchando que sólo Cristo sana. Tú estás oyendo que sólo Cristo sana, bendito es el nombre del Señor, aleluya, sólo Cristo te puede sanar, sólo Cristo tiene la solución a tus problemas, a tus circunstancias, no importa cual sea, Jesús tiene la solución en esta hermosa mañana. Sólo escucha la voz del Señor, escucha la voz de Cristo, no estamos predicando religión, porque la religión no salva a nadie, el único que salva se llama Jesús de Nazareno, aleluya. Salva tu alma, oh mi alma que bendice, Cordero Santo, ay Santo Jesús, Dios te conoce, por más que te esconda, Dios, ay Padre, Dios que te creó y te hizo, por más que te esconda, Jehová, ay Padre, Santo de gloria, sabe que te escogió para este tiempo, bendito es el nombre del Señor. Ninguna religión, ninguna religión, amigo, puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, sólo lo puede hacer. Conviértete a Él, 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 conviértete Conviértete a él, conviértete a él, conviértete a Cristo y sano será. Ninguna religión puede cambiar tu casa, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu esposo, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tus hijos, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él y sano será. Conviértete a Cristo, conviértete a Cristo, conviértete a Cristo y sano será. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar mi ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a él, conviértete a él, conviértete a Cristo y sano será. Conviértete a Cristo, conviértete a Cristo, conviértete a Cristo y sano será. Conviértete a Cristo, conviértete a Cristo, conviértete a Cristo y sano será. Yo te bendiga mamita, gloria a Dios, aleluya. Solamente se acepta a Jesús, te puede sanar. Y el médico entiende que la solución no tiene esta tierra, esta pandemia. Que entiende que solamente la solución la tiene que llevar. Ay padre, santo de gloria. Yo no sé si tú estás entendiendo en esta hora, amigo, de que Dios quiere llegar a tu casa. Ay padre, Dios quiere que tú le permites entrar a tu casa en esta hora. Así como saqueo, hoy es el día de salvación para ti que me está escuchando. Hay esperanza, amigo, para ti todavía. Hay esperanza, gloria a Dios, aleluya. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo será. Conviértete a Cristo, conviértete a Cristo, conviértete a Cristo y salvo será. Oh mi alma bendice al Cordero Santo. No hay religión lo que te estamos proyectando en esta hora, amigo. Es un Cristo que libertó nuestra vida. Es un Cristo que sigue libertando. Es un Cristo que te ama, amigo, que me está escuchando. No solamente ame a este grupito que está aquí alante, no. Él también te ama, él te da su vida por ti también. Mi alma bendice al Cordero Santo de Dios. A la lucha. Ay, amigo, por la sustitución de la presencia en tu casa donde te encuentras. Quizás tú dirías, esto no tiene oficio, no tiene nada que hacer. Pero sabes que la palabra enseña que primeramente el reino de Dios es justicia. Y además ya se van a ser añadidas. O sea que todos tenemos oficio, pero tenemos que hacer la voluntad del Padre. Primeramente mi alma bendice al Cordero Santo de Dios. A la lucha. No hay religión que te salve. Solamente el Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario que te va a sanar. Y te va a dar la libertad a tu casa, a tu familia y a tus hijos. A la lucha. Y a su nombre. ¡Vaya! ¡A su nombre! Los hijos no tienen poder. Los hijos no tienen poder. Los hijos no tienen poder. Esto no tiene poder. Sácalo de ese rincón y échalo al zapacón. Sácalo de ese rincón y échalo al zapacón. Esto no tiene poder. Esto no tiene poder. Eso no tiene poder. Eso no tiene poder. Dios tiene poder. Nuevas tiene el poder, Nuevas tiene el poder, Ese sí tiene el poder, Nuevas tiene el poder, Nuevas tiene el poder, Ese sí tiene el poder. Ay Padre Santo de gloria, ay Padre no le prenda a Mabelón, no le prenda a Mabelón que el único que está vivo se llama el Cristo de la gloria. Aleluya, el que te está escuchando, tiene oídos para escucharte, tiene oídos para ayudarte, ay mi alma bendice al Congreso Santo de Dios. Y Ese es el Cristo que en esta mañana estamos predicando que bendito sea el nombre del Señor, Aleluya. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad que me ha permitido en este momento, gloria a Dios, Aleluya. Como le había dicho, me congreso a la iglesia, marcada por el Espíritu Santo, Aleluya, nuestro Pastor Fausto Oliver de Jesús. Así que reciba un abrazo fuertemente de parte de nuestra congregación, recordándole que le amamos y que Cristo no murió por un grupito, sino que murió por ti y por Aleluya. Por aquella que escucha la palabra del Señor, así que la persona que continúa por este lugar, bendito Dios, Aleluya. Por eso Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios por siempre, Dios está aquí, amado vecino que nos escucha. Y Dios vino, no por nosotros, sino por ti. Así que presta tus oídos, esté atento porque hay una palabra para tu vida hoy. Oh, gloria al Señor. Hay una palabra para tu vida hoy. Y yo sé que, oh, gloria a Dios, que así como Jesús iba cruzando por Jericó, y dice que había saqueo, y le dicen saqueo, desciende que es necesario que yo pose en tu casa. Así hay mucha casa hoy que Jesús le está diciendo que quiere posar. Hay mucha casa que Jesús quiere entrar, hay mucha casa que Jesús quiere hoy darte la victoria. Pero depende de ti, amado vecino, si tú quieres dejarlo entrar. Oh, gloria al Señor. Vamos a estar orando para presentar a la persona que tiene el mensaje en esta hermosa mañana. Oh, gloria. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señora. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza. Señor, te presentamos, Dios mío, la vasija que tú has cogido para que predique en este sector. Dios amado, te pedimos que lo use, Dios mío. Padre, que seas tú dándole una palabra de levantamiento, de sanidad, de liberación. Señor, toma el dominio y el control, Dios mío, de su mente, de su corazón, de su garganta. Señor, Dios mío, atamos, reprendemos toda malicia, todo espíritu de la tiniebla. Dios amado, que no quieren, Dios mío, que tus palabras sean escuchadas en este lugar. Todo lo que se oponga, que tus palabras sean expandidas, sean sembradas en esta tierra. Señor, Dios mío, te pedimos que seas tú reprendiendo en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, gloria al Señor, que Dios bendiga esta comunidad. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios bendiga grandemente a cada persona que habite en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor, en esta mañana te hacemos el llamado a que nos prestes unos minutos de tu tiempo para hablarte de un Dios vivo y de un Dios de poder. No te venimos a hablar de alguien que murió. Alabado sea el nombre del Señor. No te venimos a hablar de alguien que ya falleció. Te venimos a hablar de alguien que murió, pero al instante resucitó. Alabado sea el nombre del Señor, dándole a entender que ni la muerte lo pudo detener, que nadie lo pudo detener. Usted puede ver todos los protocolos que haya, todas las enfermedades que haya, todos los métodos que quieran detener a Jesús. Pero nada ha podido detenerlo ni lo va a detener, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor y de ese Dios vivo. Te venimos a predicar en esta preciosa mañana. Mi nombre es Joel Rafael Velázquez Santiago. Nos congregamos a la iglesia marcada por el Espíritu Santo, nuestro pastor Fausto Oliver. Y no importa quiénes seamos, sino que Cristo vive en nuestra vida. Amén. Lo importante es que Cristo reine en nuestra vida. Lo importante es que Cristo es quien rompe las cadenas y que liberta al cautivo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios bendiga grandemente a esta comunidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero que me preste un poquito de su tiempo para estar predicando unos breves minutos. Alabado sea el nombre del Señor. Y siempre estén en mente de que Cristo es el Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Yo siento que Dios va a hacer algo grande aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor amado es tan bueno que no has dado un día más para poder adorarlo. Gloria a Jesús. Han dado un día más enseñándonos su misericordia y su amor. Gloria a Dios. Muchos están muertos bajo tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos no pueden caminar. Muchos no pueden hablar. Muchos no pueden escuchar. Muchos no pueden observar. Muchos no pueden respirar. Pero usted y yo todavía tenemos una oportunidad para decirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Usted y yo todavía tenemos una oportunidad para decirle a Cristo yo quiero cambiar. Usted y yo todavía tenemos una oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor para decir que Él es el Rey de Reyes y un Señor de señores. ¿Sabe qué, amigo, que me escucha? Hay una historia en la Biblia que me impacta bastante y es la historia del gadareno. Amado, la Biblia dice que en este lugar de Gadara de seguro habían ido demasiada gente. Bendito sea el nombre del Señor. De seguro hubiese ido Juan y no hubiese pasado nada. De seguro hubiese ido María y no hubiese pasado nada. De seguro hubiese ido Pedro y tampoco pasó nada. De seguro pasó Pablo y tampoco ocurrió nada. Pero de repente dice la Biblia que había uno en una barca y se llamaba Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús llega, el demonio se postra ante Jesús diciendo ya no me atormentes más. Ay, 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 diciéndole Jesús tú eres quien tiene la solución. Tú eres quien tiene el poder. Gloria a Dios. Y no fue que llegue yo. Que no llegamos nosotros. Puede llegar el político que llegue y el coronavirus seguirá igual. Puede llegar Danilo Medina y Luis Sabinader y todo seguirá igual. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida las cosas serán diferentes. Ay, yo siento a Dios aquí en este lugar. Cuando Cristo llega a nuestra vida las cosas tienen que cambiar. Oh, 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 oh. Solo cuando Él llega es cuando Él llega las cosas cambian. Es cuando Él llega las cosas tienen que ser nuevas. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Así que yo voy a leer en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Gloria al Señor. Si usted quiere buscarlo, búsquelo. Pero yo trataré de leerlo para hacerlo más rápido. Y dice así su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiar, yo he vencido el mundo. Gloria al Señor. Lo voy a decir otra vez. Yo he vencido el mundo. No yo, Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias a Dios porque ellas son buenas. No hablan, no corrigen, no transforman. Padre, mira que eres tú quien habla. Eres tú quien sana. Eres tú quien liberta. Eres tú Dios que restaura. Te pido, Dios amado, que tú le hables a esta comunidad. Te pido, Dios, que tú trates con esta comunidad. Padre, que tú liberte a los jóvenes. Que tú liberte a los ancianos, Dios amado. Padre, que tú sanes los enfermos. Que tú quebrantes todo aquel Dios amado. Que sientes que se le han acabado las fuerzas. Padre, yo te pido, Dios, que tú hagas un milagro. Sobrenatural en esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a predicar con el tema. Alabado sea el nombre del Señor. Unos breves minutos. Ya el venció. Gloria al Señor. Predicaré con ese tema. Ya el venció. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Señor amado, donde hemos leído, vemos que Cristo está hablando algo poderoso, algo eficaz. Y es que Cristo está diciendo, alabado sea el nombre del Señor, que en el mundo, alabado sea el nombre de Jesús, vamos a tener persecuciones. En el mundo, en esta vida, vamos a tener dolores. Vamos a pasar por quebrantos. En esta vida vamos a pasar por tormentas. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pasar por dolores, por llantos, por amarguras. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué vamos a pasar por eso? Si Cristo no creó, en Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 2, la Biblia dice que Cristo no crea. ¿Para qué? Para adorar su nombre. Y si adoramos su nombre, ¿por qué vamos a tener guerra? Si adoramos su nombre, ¿por qué vamos a tener persecuciones? Si vamos a adorar su nombre, ¿por qué vamos a tener levantamiento? ¿Por qué van a haber enfermedades? ¿Por qué van a haber hijos que matan a sus padres? ¿Por qué van a haber padres que matan a sus hijos? Si venimos a adorar a Dios, ¿por qué van a haber persecuciones? ¿Por qué habrán gente tan mala que aborrecen a sus prójimos? Si tenemos persecuciones, ¿por qué habrá muerte? ¿Por qué habrá chisme? ¿Por qué habrá pecado? Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo me pregunto todo esto, ¿por qué es todo esto? Si solamente vamos a adorarle a Dios. Pero el problema fue que en el libro de Génesis hubo un pequeño error. Bueno, el gran error de la humanidad. Y es que la humanidad, amado, nació para adorar a Dios. La humanidad nació para habitar en completa paz. La humanidad nació para estar bien, para no enfermarse, para no tener preocupaciones. Pero de repente el hombre quiere cambiar los planes. De repente el hombre dice, yo no estoy conforme con esto. Ahora yo no quiero que tú nos gobiernes, Dios. Ahora yo quiero que nos gobiernes otro. Pero oiga cómo es el hombre. El hombre estaba bien. El hombre no le decía falta nada. Pero el hombre le dio un golpe de estado a Dios. Lo más bueno es que a Dios nunca lo van a quitar de donde él está. Amado, pueden pasar enfermedades. Pueden pasar dolores. Pueden pasar tormentas. Pero él seguirá siendo Dios por encima de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo. Y me impactó algo, amado. Que la humanidad quiso darle un golpe de estado. A Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el hombre pecó. Al instante del hombre pecar, alabados, el nombre del Señor. La Biblia dice que ya el gobernador no era Dios. Al instante, oiga, yo quiero que usted me escuche bien. Porque le voy a hablar algo, gloria al Señor. Que es un poco difícil de entender, gloria al Señor. La Biblia dice que cuando el hombre no quiso ser gobernado por Dios. Dice que entró otro gobernador. Entró otro Dios con D minúscula. Alabados es el nombre del Señor. Y dice que entró Satanás. Y usted diría, varón, ¿y cómo es esto? La Biblia dice en el libro de segunda de Corintios. Capítulo 4, versículo 4. Que el Dios de este siglo se llama Satanás. Y Jesús también lo dijo. Porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. Pero, ¿cómo es esto? Que el principado y el grande y el Dios de este mundo es Satanás. Si fue Cristo que no creó. Si fue Dios que no hizo. Y hay imagen y semejanza de él. ¿Y cómo puede ser esto posible? El problema fue que el hombre le dio potestad. Y que no le pertenecía la gloria al Señor. Y por eso, amado, que usted ve COVID-19. Y por eso es que usted ve que hijos matan a sus padres. Y que padres matan a sus hijos. Y por eso usted ve, amado, que hay tantos pecados. Y que hasta nuestros líderes son corruptos. Y por eso usted está viendo que tantas cosas malas y negativas se están ocurriendo en esta humanidad. Gloria al Señor. Amado, yo estoy sintiendo a Dios aquí de una manera especial. Gloria al Señor. Y al instante de que le dimos este puesto. Al instante de que le dimos esta potestad. De la cual no le pertenecía. Todo empezó a estar mal. Todo empezó a imperiorar. Que todo empezó. Gloria al Señor. A despedir de orarse. Alabado usted el nombre de Jesús. Pero te traigo una buena noticia. Gloria al Señor. El Dios de este siglo. Se llama Satanás. El príncipe de este mundo. Se llama Satanás. Gloria a Dios. Ya te dije por qué era. Y ya te dije por qué están ocurriendo. Están las cosas. Gloria al Señor. Pero ahora bien. Que te traigo otra noticia. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero ¿sabes qué? Que el salmista David. Reconocía esto. Pero el salmista David. En un salmo estaba escribiendo. En un salmo estaba hablando. Y en un salmo estaba diciendo. Oh, gloria a Dios. Acatará pasar. ¡Ay, ay, 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 ay! Él estaba escribiendo, el salmista David estaba hablando, y el salmista David dijo un salmo, el principado de este mundo es Satanás, ok, pero ahora te traigo una noticia, mundo, que yo voy en la tierra, su plenitud del mundo, y él, acá, para pasar, mi alma creadora, del salmista David le estaba hablando algo en tembera, al mundo de las tinieblas y al mundo de los humanos, y él estaba diciendo, ok, él puede ser el príncipe, ok, él puede enterar el pecado, ok, él puede hacer lo que él quiera, pero que no se le olvide, es que Dios es el que más... El que no se le olvide, es que el rey se llama Jehová, el que no se le olvide, es que el grande se llama Dios... ¡Gloria a Dios! 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 Se le dio una poteta, pero el grande siempre fue Dios, ah! Se le dio un poder que no le pertenecía, amado amigo, mediante el nombre peco, mediante el nombre dijo, ya yo no quiero ser gobernado por Dios, quiero que otro me gobierne, gloria a Dios, pero aún así, la tierra siguió siendo de Dios, aún así, toda la humanidad le pertenecía a Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Por eso, amado, es que puede ser lo que haya, alabándose el nombre del Señor, que puede haber lo que sea, amado, pero si nos aferramos de Dios, podremos tener grandes victorias, si nos aferramos de Dios, podremos alcanzar grandes victorias, si buscamos de Dios, podemos obtener grandes victorias, por eso Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, ¿por qué vamos a tener aflicciones? Porque el principal de este siglo se llama Satanás, porque el príncipe de este mundo es Satanás, el Señor lo reprenda, alabándose el nombre del Señor, y Cristo dijo, van a tener aflicciones, gloria al Señor, van a haber enfermedades, que van a tener aflicciones, gloria alabándose, que van a tener aflicciones, gloria alabándose el Señor, y Cristo dijo, sobre todo el Señor, que pueden ayudar, en el神 ... porque ya no aguanto más y 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